En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Muy buenos días, quise hablar con el señor Don Rubén, o en su contrario, pues la señora Doña Gabriela. Sí, esa habla. Muy buenos días, le llamo de la compañía de seguros, y bueno, vamos a ver, porque soy el perito general del departamento. Ustedes tuvieron un robo el día 24 del 12 del 2008 en su domicilio, ¿verdad? Sí. Bien, pues a partir de ahí cuénteme, por favor. A partir de ahí hice la denuncia, después llamé al seguro, el seguro vino, el perito vino, el seguro, todo. Antes que me pusieran a la puerta, como tardaron tres meses, me volvieron a entrar porque la puerta estaba con cuatro maderas que había puesto en el carpintero. Sí. Han sacado los caños del baño. Las tuberías, usted dice que la... Bueno, los que están, los que están puestos ahí. Entonces estamos hablando de que son dos robos consecutivos, y aparte de este último robo, es que ya se meten en su casa y se la llevan hasta las tuberías del piso. Sí. Es un robo muy extraño, porque que se lleven unas tuberías de un piso me parece muy fuerte. A no me vengan a decir que eso, muy raro, este robo. Hombre, es que... Sí, porque estamos hablando de un robo, señora, que me estamos a ver, vamos a ver, primeramente vamos a ir por partes, porque la ve usted una persona que está un poco perdida, primeramente. No, no, a mí no me falta respeto, porque yo no estoy perdida. Pero señora... Estoy bien cuerda, porque ya estuve hablando con un montón, me tendré que me viene a decir, sí, mañana te llamo. Me permite, por favor... Si a mí me hubiese puesto la puerta rápido, eso no hubiese pasado. ¿Me permite, por favor? Bueno, a ver. Vamos a ver, no, porque tampoco tengo... Bueno, y no me falta respeto. No, no, yo a usted no le estoy faltando el respeto, simplemente le estoy diciendo que primeramente usted lo que tiene que hacer es informarse de cuáles son las condiciones que tiene su seguro, y en segundo lugar, qué persona será usted, señora, para sabiendo que está el piso en las circunstancias que está, y pasar dos meses y medio y no ser capaz usted de poner una puerta, aunque luego el seguro tenga que abonárselo. ¿Qué me estás contando? No, ¿qué le me están contando, señora? No, que son ustedes todo lo que son. Que van ustedes nada más que a chupar a los seguros. Ah, sí, ¿usted piensa eso? Hombre, por supuesto. Visto, mire, yo no tengo más nada que hablar. No, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Vamos a por ella otra vez. Vamos a por ella. Ah, no, me está llamando bien. Vale, cógelo y ponlo en altavoz. No, pero aténdelo y tomale el nombre, tomale todo, porque después van a decir que te hablaron y que vos lo mandaste a la mierda y no te van a querer pagar. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, chao. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hola. Me ha cortado usted el teléfono, ¿eh? Sí, le ha cortado, ¿por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada, pero me parece que estamos hablando de una conversación bastante importante porque tengo aquí un dinero para darla, que son 250 euros. Pero esos 250 euros no hago ni saber qué, no pongo ni siquiera dos caños. Sí, le voy a hacer yo la reforma del piso entera, señora, por favor. Eh, vale. ¿Usted cómo se llama? Don Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos. ¿Se piensa usted que me da miedo usted a mí? No, a mí tampoco. Ah, bueno, no, es que está usted muy chula, ¿eh? Ah, sí, yo sé. Está usted muy chula, sí. Para querer cobrar una liquidación del seguro. Bueno, don Juan, hasta luego. Un segundo, un segundo. La madre que parió. Cógelo tú ahora, cógelo tú ahora. Sí, habla tú, habla tú. Hola. Sí, Gaby. Sí. No, que le haces llamando el piso, ¿quieres saber qué le ha pasado? No, ahora me volvió a llamar. Dice, usted está re chula. Le digo, ¿cómo te llama? Sí, Juan Carlos Rodríguez, ahí lo anoté. Ah, pero que a mí no me da miedo que usted me tome el nombre, ¿eh? Claro que no me da miedo, claro que usted no me da miedo, señora. ¿Ya? Sí, es que usted, señora, quiere usted cobrar una indemnización del seguro que no se la voy a pagar, porque usted es una teatrera. Bueno, a pesar lo que quiera, le digo, tío. Pero si usted es una mentirosa. Vaya. Vamos, llámalo otra vez. Dile que es una broma ya tú. Diga. Sí, Gaby. Sí. Que diga, diga, ¿qué pasa? Pero no, si me sale el tío este de vuelta y me sigue insultando. Ah, encima. Encima. Eh, pues, ¿sabe qué? ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Qué? Reírte un rato, pues, es una broma para la radio. ¿Qué hija de p*** eres tú? No, ¿por qué, Gustavo? No, por qué. Te estoy pasando una broma. Gabriela. Te voy a aventar. ¿Cómo estás, bonita? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que te estamos gastando una broma de parte de tu cuñado. Mi siente cae como la mejor Me tiembla hasta el último pelo ¡Ay, qué bueno! Un besote muy grande, Argentina Gustavo, un abrazo muy grande Venga, gracias Un beso a los dos Chao, chao, chao